1 y 13 minutos de la tarde vamos a hablar a continuación de una de esas propuestas que no nos debemos perder en la zona norte de madrid estamos hablando del espectáculo de danza contemporánea bad que podemos ver este sábado en el teatro adolfo marsillac de san sebastián de los reyes hoy queremos adelantarnos al público sansero y por eso vamos a hablar vamos a conversar durante unos minutos con parte de su equipo vamos a hablar con fernando saez que es director de la compañía danza que está detrás de ese espectáculo y también andrea aguado y raúl aventín que son bailarines saludamos a los tres buenas tardes bienvenidos bueno vamos a conversar de este espectáculo y creo que lo interesante es que es danza contemporánea pero también se hablan de temas sociales con lo cual el arte también sirve hablar para temas como por ejemplo los refugiados los muros que cada vez hay más en el planeta o la vida frenética que a veces llevamos sí la idea de bat bat además en en euskera es uno no es un poco resaltar la idea de la necesidad que tenemos de volver a a meternos en la cabeza de que somos uno somos una humanidad y que es interdependiente máxime en estos tiempos de pandemia de pospandemia ya no sabemos ni dónde dónde estamos no si en el pre en el post o en el dónde estamos y esa es un poco la idea de bat son tres piezas con tres miradas diferentes dos de un mismo coreógrafo que es magtana riad que llega de aquí al ladito del país vasco francés y otra mirada de sade mamedova de una coreógrafa rusa la idea es un poco que una mirada un poco a la tecnología y a toda la locura que nos toca vivir ahora mismo y esa esclavitud que tenemos con las con la tecnología y con todos los los aparatos que nos rodean y el tener que estar sonriendo continuamente en todas partes es la primera de las piezas la segunda que habla más de migración a nivel general y la tercera de los muros que vamos construyendo en el mundo continuamente a todos los niveles tanto a nivel internacional de países y de estados como también entre ahora mismo entre las personas bueno pues vamos a desgranar estas tres coreografías estas tres partes del espectáculo no nosotros hemos visto el teaser que nos ha parecido muy interesante visualmente una maravilla y sobre todo con una técnica espectacular la de los bailarines de esta compañía danza pero vamos a hablar con andrea y con raúl no de las particularidades no de cada coreografía empecemos por ejemplo por los esclavos felices que como tú dices es de martín arriag con música de arriaga que podemos contar bueno sí empiezo esclavos felices es la primera pieza que es con la que abrimos el programa de bat y como ha dicho fernando antes es una pieza creada por martin arriaga un coreografía y básicamente es como tiene una pieza que dura como entre 15 20 minutos y está compuesta por siete bailarines y lo como ha dicho fernando anteriormente es un poco como como desenfreno como locura o sea nos vas a ver siempre en escena como jugando entre nosotros como se sigue una inercia común que nadie sabe muy bien de dónde viene pero es como un poco esas pues las tecnologías que estamos todos al final controlados y un poco absorbidos entonces sí eso es es como una especie como de frenesí entre nosotros por así decirlo y es como que empezamos bastante arriba y luego de repente la segunda pieza que es terti es muy distinta tanto visualmente como emocionalmente de repente hay que meterse un poco más en un papel dramático y bueno es un cambio interesante que hacer en básicamente tres minutos porque hay que ir bastante rápido y es un programa muy variado y va bastante encrechendo la última pieza es bastante poderosa y es muy emocionante y bueno creo que cada una tiene sus particularidades pero hay que ir al teatro para verlas al completo porque si no cada una tiene su particularidad pero si tienen como la parte común que ha dicho fernando antes un poco a nivel social y político cada una de las coreografías está acompañada obviamente de diferentes juegos visuales no decoración vestuario que lleváis los bailarines también jugáis entiendo por lo que he visto en uno de los de las coreografías con 30 con una parte mímica no hay una parte muy espectacular al final de este de este número con una bailarina en frente del público sí sí o sea de hecho la idea que se quería reflejar en esa parte es cuando los inmigrantes llegaban a la isla de ellis en nueva york que tenían que pasar el control y había pues era un momento bastante dramático si llegabas con toda tu familia y de pronto a tu abuela le diagnosticaban alguna enfermedad y no podía pasar contigo en los controles rutinarios que se hacían pues era un drama que la familia se separase entonces ahí se recrea un poco una conversación con los guardias que estuvieran allí controlando la situación es como una súplica un deseo de no estoy bien yo soy apta para entrar en el nuevo mundo por favor déjame pasar y eso se recrea un poco esa situación en ese diólogo que tú dices el programa es como yo diría las tres piezas es como la más la más dramática la más sí sí igual un poco dura a veces pero está bien porque al final es como un poco montaña rusa en tres piezas y es interesante la propia iluminación el propio diseño de luces también es más azul tiende un poco a tonos más brillos más y digamos que también la propia coreografía tiene un poco más de cierta la música la música la música ayuda mucho también en este caso la música creo que es música de piano de mateo lugo hecha especialmente para para la pieza recordemos también que esa es una coreografía de sade mamedova las otras dos coreografías son de un coreógrafo diferente francés al menos parece que es un coreógrafo que está a media hora de nuestro san sebastián no de nuestro san sebastián de los reyes no sino del de del de guipúzcoa y es un coreógrafo con el que hemos colaborado bastante y bueno estas dos piezas las ha hecho en dos periodos diferentes también digamos de su carrera y la primera es más cortita como como os decía raúl también no son diez minutos más o menos ya son 35 minutos y es una pieza más desarrollada con una escenografía además con un muro que directamente lo tenemos en escena pero sí es cierto que hay que yo animaría a todo el mundo de lo que el espacio que todavía queda que nos ha dicho un pajarito que está el teatro bastante lleno en san sebastián de los reyes entonces sí que les animaría porque son es como una especie de tríptico del que seas una persona que ha visto mucha danza y exigente con la danza que quieres ver o sea es alguien que no te has acercado nunca a ver un espectáculo de danza creo que este programa reúne las condiciones como para que cualquiera de esas dos personas puedan salir contentas de ver teatro no eso es lo interesante no porque además no todo el mundo bueno pues a lo mejor conoce la danza contemporánea que les puede ser un poco extraña no en sus coreografías en comparación con la danza clásica pero con un poquito de ayudita y con un espectáculo como el que vosotros tenéis yo creo que uno se intubuce muy bien en ese tipo de danza sí bueno es el momento de impulsar también este tipo de danza la gente a la gente ya en general le cuesta ir al teatro un poco y yo creo que esto es muy llamativo y es mucho más cercano al público de lo que igual puede ser un ballet clásico ahora mismo entonces yo realmente animo a todo tipo de público es algo que tenemos que es lo que tendría que empezar porque tradicionalmente siempre hemos estado acostumbrados a la danza tradicional o lo que es la danza clásica nosotros también nosotros vivimos de la danza clásica pero pero ya nos está costando mucho esto eso es y es verdad que ya hay que empezar a que ya se está haciendo pero todavía queda un largo de corrido de impulsar y normalizarla sobre todo para todo tipo de públicos sí y además también como que siempre se ha asociado este tipo este estilo de danza a algo un poco abstracto inconfrensible pero tiene mucho mensaje no lo creo o sea la experiencia estética va más allá y es muy interesante y encima aquí hay un mensaje muy claro tanto político como social y yo considero que es bastante interesante para todos los públicos claro si esas otras cuestiones no por las que os preguntaba al principio de la conversación que la danza como otras artes también pueden hablar nos permiten hablar y reflexionar de cuestiones sociales que vemos todos los días en los periódicos en los medios de comunicación que están cerca de nosotros no como por ejemplo pues ese tema no de somos felices no siendo esclavos del ritmo actual de redes sociales acudir a los sitios estar al tanto de todo informarse tal no sé creo que también es una interesante forma no de llevar esos temas candentes a la ciudadanía pero de otra manera diferente sí digamos también que no es tan narrativo para quien no nos tenemos más me incluyo yo también porque quiero decir que también hay mucho que aprender todavía de ver mucha danza es una manera menos narrativa a la hora de contar o de ponernos delante de este espectáculo pero sin embargo es una manera también que te llega de maneras diferentes donde no solamente juega el cerebro sino que también juega en el resto de sentidos y digamos que te toca en otras partes lo que realmente nos están contando Raúl Andrea y los otros ocho bailarines que veréis en escena no y yo creo que son piezas que es eso simplemente el truco si os parece podría ser sobre todo relajarse sentarse en la butaca relajarse dejar que todo eso llegue porque llegan muchas capas de información llegan capas que llegan más en metáforas que llegan en poesías que llegan en abstracciones que llegan en forma de luz en forma de movimiento en forma de volúmenes etcétera etcétera y todo eso realmente es tanta información que hay que hay que estar lo más relajado posible o abierto posible como para que todo eso te llegue y te comunique bueno pues sentémonos en esas butacas disfrutemos del espectáculo que nos lleguen esas ideas no y esas reflexiones y por supuesto disfrutemos de debat recordamos que es un espectáculo de la compañía danza y nosotros hemos podido hablar con algunos de las personas que lo forman como son Fernando Saed director de la compañía Andrea Aguado y Raúl Aventín que son bailarines gracias a ti gracias a vosotros y os esperamos en el auditorio nos veremos por allí hasta luego